Hola a todos, bueno en esta oportunidad voy a entrevistar a Adriana Rosales, ella es licenciada en gestión y alta dirección con mención empresarial, es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Perú y en estos momentos nos contestará algunas preguntas. Bueno Adriana, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de gestión y alta dirección? En mi caso, desde pequeña siempre me interesó ese tipo de actividad, me acuerdo que en el colegio tuve como una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento donde vendía accesorios a mis compañeras y algunas profesoras también y aparte mi familia se dedica, o bueno gran parte de mi familia es empresaria, tienen sus propios negocios y desde chiquita como que siempre he visto eso y siempre sabía que me gustaba y de alguna manera yo quería dedicarme o bueno tener un estilo de vida así. Entonces buscando una carrera que me pueda brindar eso, que se pueda adaptar, encontré gestión y me gustó mucho como lo presentaban en la Cato y por eso es que quise estudiar ahí. Está bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿De qué trata la carrera de gestión y alta dirección? La carrera de gestión busca enseñarte a cómo organizarte, poner en marcha cualquier tipo de acción de manera estratégica dentro de cada área de la gestión, ya sea marketing, recursos humanos, operaciones, etcétera. Con el fin de que éstas puedan desarrollarse y crecer cualquier tipo de organización. Bueno Adriana, cuando te regresas a la carrera te puedes graduar con la mención pública, social o empresarial. ¿Podrías contarnos un poco sobre las tres menciones y en especial sobre la mención con la cual tú te graduaste? Sí, cuando estudias la carrera de gestión, el último año tienes que llevar cursos de mención. Una mención que uno mismo escoge, ya sea empresarial, social o pública. Puedes también tener dobles menciones, no hay problema. La mención empresarial con la cual yo he salido es, te enseñan todo lo que tienes que saber para poder desarrollar un emprendimiento o desarrollarte tú en el mundo corporativo. En cuanto a la gestión social, te enseñan a desarrollar valor social dentro de organizaciones, ya sean ONGs, empresas B, empresas sociales. Finalmente, la mención pública, que te enseñan todo el tema de cómo plantear y desarrollar políticas públicas dentro de los ministerios de todas estas organizaciones públicas con el fin de darle valor a la población. Desarrollar estas políticas en beneficio de la comunidad. Bueno, la cuarta pregunta. ¿Qué características debe tener una persona que quiere estudiar gestión y alta dirección? En mi caso, yo creo que una persona que estudia gestión debe desarrollar muy bien el tema de la iniciativa, la curiosidad y la organización. Primero, la iniciativa, porque en gestión se busca que las personas tengan ideas o tengan ideas nuevas, ideas de cómo mejorar también programas, actividades, procesos. No que tengan esa iniciativa de poder aportar. Curiosidad, porque, bueno, gestión es una carrera amplia. Entonces, de por sí, lo que te dan en el salón de clases es acotado. Y creo que uno debe tener esa curiosidad por investigar más allá de lo que te enseñan en clase para complementar lo que estás aprendiendo. Porque igual, gestión es una carrera muy dinámica, que cambia con el tiempo. Igual que muchas otras carreras. Pero hay mucho de eso en gestión. Entonces, uno tiene que estar investigando, actualizándose. Y finalmente, tiene que ser una persona organizada. Porque, bueno, la carrera, como te digo, es amplia. Entonces, hay mucha información y por lo cual hay mucho que estudiar. Entonces, uno tiene que organizarse para poder salir bien en todas estas evaluaciones que vas a tener y poder darte un tiempo personal, como se dice. Porque no todo es estudiar. Bueno, la siguiente pregunta. En la actualidad, ¿cómo te desempeñas en tu carrera? Bueno, yo desarrollé mi carrera en el área de gestión humana. Ahorita estoy trabajando para una empresa que realiza construcciones de carreteras y saneamiento dentro del área de gestión humana. Veo temas de selección, capacitación y estratégicos con el fin de que cómo genera el valor a través de las personas. Y, bueno, también veo y evalúo el tema de la experiencia de colaborador. Por el lado de Independiente, yo he abierto una consultora con una compañera para brindar estas asesorías en temas de recursos humanos a empresas. Sí, eso es por ahora. La sexta pregunta. ¿Qué cursos llevaste en la carrera y cuál te pareció el más complicado? Bueno, en la carrera tú llevas todo tipo de cursos. Primero pasas dos años generales donde ves estadísticas, ves matemáticas, ves lógica, entre otros. Y luego pasando a la carrera ya ves cursos más específicos en temas de economía, gestión humana, operaciones, finanzas, marketing, innovación, etc. ¿Cuál me pareció el más difícil? Yo creo que más que difícil era un curso más demandante porque me llevaba más horas estudiarlo en temas de práctica. Y es toda la rama financiera, matemáticas financiera, finanzas 1, finanzas 2, fuera de los cursos de contabilidad. ¿Qué más complicada en tu carrera y qué experiencias tuviste que afrontar? Yo creo que la carrera de gestión es una carrera muy linda, muy interesante, pero sí que es bastante demandante. No la considero difícil en mi caso porque yo para mí, para mi persona, algo difícil sería ponerme a estudiar física con tantas fórmulas y esas cosas. Yo creo que la carrera de gestión es más social, pero sí, por lo mismo que social, es un mundo enorme de mucha información que procesar, mucha información que analizar. Entonces, en los primeros años, sí, yo fui súper enfocada en los estudios y para mí lo difícil fue aprender a darme ese tiempo para mí, ¿no? Para estar con mi familia, para salir con mis amigos, para distraerme. Yo creo que eso es lo más complicado de la carrera, aprender a darte un tiempo para ti y no solamente enfocarte en ella. Sí, esa fue una experiencia que me ha marcado para toda la vida y aprendí. ¿Quieres decirnos cuál es la diferencia entre la carrera de gestión y la carrera de administración? La carrera de administración, en mi opinión, es una carrera mucho más acotada, una carrera que no ve las cosas de manera holística como si lo hace gestión, en la cual si bien nos enseñan cada área por separado, también hay cursos que integran estas áreas y nos enseñan a ver ese valor agregado que se puede crear entre ellas, no solamente como uno en particular. Nos enseñan temas de estrategia en gestión. ¿En qué campos laborales puedes desarrollar tu carrera? Gestión es una carrera que se adapta a todo. La puedes llevar a cabo en cualquier tipo de rubro, en cualquier tipo de área. Puedes trabajar en empresas, en empresas sociales, en instituciones del Estado. Puedes también emprender porque te dan las herramientas para hacerlo. Es súper versátil. ¿Cómo fueron tus prácticas profesionales? Me acuerdo que yo estaba buscando prácticas. La primera vez, nunca es fácil, nunca es que te vas a encontrar prácticas a la primera, porque no sabía ni cómo dar una entrevista, ¿no? Pero recuerdo que yo estaba en mi clase de innovación y mi profesora dijo que tenía una compañera que estaba buscando una practicante para gestión humana. Entonces, para la gente que estaba interesada en gestión humana, pues, queman de su CV, ¿no? Entonces, yo, súper tímida, me acerqué a mi profesora. Profe, ¿cómo está? Que yo estoy interesada en la posición porque en ese momento, de todas las ramas que había desarrollado esto. Y, pues, igual que como escogí mi carrera, la única área que me permitía enfocarme en eso era gestión humana. Y dije, ok, voy por ahí, voy por ahí, porque de ahí te puedes cambiar, ¿no? No sé. Entonces, este, hablé con mi profesora y me dijo, sí, no te preocupes, Adriana. Y ya, me pasó el WhatsApp de la, de la, de la, de su amiga, de su compañera. Y me acuerdo de un MBA. Yo sabía que era una práctica en gestión humana, pero no sabía en qué área eran y para qué eran y nada. Yo dije, voy con fe. Dios me manda. Dios sabe lo que hace. Así, ya. Este, me acuerdo, la escribí. Elisa, ¿cómo estás? Me presento, no sé qué. ¿Qué pasó en mi CV? Que para esto eran, ni siquiera eran prácticas profesionales. Eran prácticas pre-profesionales. Que son distintas. Pero creo que te referías a esas. Ahí ya. Mandé mi CV y la chica me hizo algunas preguntas por WhatsApp. Y mandó mi CV a su área de gestión humana de su empresa, ¿no? Y ya, pues. Y me llamaron, me entrevistaron, me hicieron unas pruebas por internet también. Y yo así, con toda la fe del mundo, y entré. Así fueron mis primeras prácticas. O sea, fue gracias a mi profesora, debo decir. Entonces, moraleja, este, aprovecha las clases. No solamente conocimientos, sino los buenos contactos que puedes hacer por ahí con los profesores. Porque después se vuelven tus colegas, pues al final. ¿Cómo está influyendo en estos momentos la carrera en tu vida? Bueno, la carrera me enseñó a ser organizada. Es la verdad. O sea, yo ya venía siendo organizada desde el colegio. Pero, este, amateur, principiante de la organización. En la universidad donde realmente aprendí a gestionar mejor mis tiempos. Este, me ayudó mucho a saber separar mis tiempos de estudiar, de trabajar. Y de, yo como persona, saliendo con mi pareja, saliendo con mi familia. Creo que eso. Me dio buenos amigos. Que hasta ahora somos amigos, somos colegas. Nos ayudamos entre todos. Con más, bueno, las clases. Los talleres de habilidades gerenciales te ayudan mucho a soltarte. Yo era súper tímida cuando ingresé a la universidad. Y creo que hasta ahora lo soy. Pero, es como que, un momento en que no debo ser tímida. Pues, no soy tímida. Tengo que serlo. ¿Qué más? Creo que te abre un panorama distinto. O sea, tú entras con ciertas limitaciones. Entras con ciertas creencias. Y la universidad las rompe. Las rompe. Te enseña que hay más de lo que tú conocías. Y que nunca es suficiente. Nunca terminas de aprender. Creo que eso. Eso. Sí. Está bien. Y la última pregunta. ¿Por qué debería una persona estudiar gestión y alta dirección? ¿Qué mensaje da a las personas que quieren estudiar esta carrera? Que es una linda carrera. De verdad. Es una carrera que te permite entender cómo funciona el mundo al final. Bueno, el mundo. Pues, la sociedad, ¿no? Porque la sociedad está llena de instituciones. Llena de empresas. Te permite entender cómo funciona esto. Te permite, en mi caso, que me dediqué a gestión humana. Te permite ayudar a las personas, tanto en su desarrollo profesional, como en su desarrollo personal. Por eso es que, eso, te permite tanto a ti, como a los demás. A la sociedad también. Eso. No sé. ¿Qué le diría a alguien que quiera estudiar gestión? Que no se desanime. Que la carrera no es fácil. Creo que ninguna carrera es fácil, ¿no? Pero, gestión es, es un, es una, es una montaña rusa, gestión. Te digo, si quieres, este, no sé, emprender, pues ahí está tu carrera. Si quieres, este, desarrollarte en una empresa, pues ahí, si quieres formar tu NG, también. No sé, todo. Eso. Que quiere, eh, primero, estar en contacto con otras personas a diario. En gestión es eso. Vas a, vas a interactuar siempre con otras personas. Vas a querer, eh, poner tus ideas en marcha. Gestión no es una persona que se quede en la teoría. Eh, al contrario, es una persona que estudia y luego pone a prueba, pone en marcha lo que estudia, pone en marcha sus tareas, sus tareas, sus ideas. Eh, es una persona que busca mejorar siempre. Y gestión te da la oportunidad de eso. De aprender eso y muchas cosas más. Bueno, eso es todo con entrevistas. Espero haber despejado algunas dudas en las personas que querían saber un poco más sobre esta carrera. Muchas gracias.